Buenas tardes a todos, mi nombre es Erquil Reyes de Alquilar del Enseño de Reyes vamos a hacer un pequeño video sobre la limpieza de los ladrimales en los ejemplares y la de la ruga en los ejemplares de la raza búrgica inglés este ejemplar es Enseño de Reyes al fin y es una campeona hoy colombiana, colombiana y una campeona venezolana que vamos a utilizar o que elementos vamos a utilizar para la limpieza de la parte de abajo de los ladrimales y de la ruga en este caso voy a utilizar ácido búrico y vaselina empiezo por una parte del ladrimal junto con vaselina inicialmente debo tener mucho cuidado de que la vaselina o el ácido búrico no caiga en el ojo pues voy a de una vez echar primero vaselina en ambos ladrimales y luego con algodón el cual también junto con vaselina lo pongo al ácido búrico, lógicamente el ácido búrico queda pegado y comienzo yo la tarea de ponerlo en la parte de abajo usted comienza a hacer pequeños masajes esto lo puede hacer durante 5 minutos como tiene vaselina puede seguir pintando ácido búrico puede ir limpiando y pequeños masajes quietarte quietarte mucho cuidado con que el ácido búrico entre dentro del ojo entre en el ojo tú vas viendo que el algodón va a salir pintado este masaje lo puede hacer durante 5 minutos ¿qué sucede? esto es más recomendado o lógicamente los que se preocupan más por tener limpio son los dueños o los propietarios de Jamparo de Chou porque el perro está periódicamente está siendo juzgado por su belleza y por su movimiento entonces ellos pues lógicamente hay que tener esto impecable para mostrárselo al juez ya la gente que quiera que su mascota tenerle lo de la ganada de limpio puede hacerlo pero es algo esclavizante porque al menos debe realizarse 3 veces por semana ya para limpiar la arruga o debajo de la arruga yo utilizo aceite mineral yo utilizo aceite mineral utilizo una pinza de cirugía utilizo un algodón utilizo aceite mineral y comienzo a limpiar suavemente debajo de la arruga y lógicamente esta va saliendo con los excesos o mugre que tenga también sirve el aceite mineral porque también humecta la nariz entonces tú evitas la resequedad en esa parte cambio el apósito porque ya está sucio esto es para la gente que quiere tener a su perro impecable no importa que sea un perro de Chou puede ser su mascota pero lo quiere tener en óptimas condiciones es algo esclavizante hacerlo 3 veces por semana pero si tienes el tiempo o en la noche si le sacas tiempo para tu mascota ella siempre se va a ver bien este video fue hecho también para mis amigos del Club Uldo Inglés Bucaramanga Club Uldo Bucaramanga de la cual hago parte para que ellos también sepan los trucos para la limpieza de sus ejemplares muchas gracias